A bailar Luis, Germán Díaz y Saúl Gallardo Que te lloro y que tienes mi vida rey Contigo mi amor no salgas a beber por mi tristeza Porque es puro sabor que a mi alma llego cuando te conocí Baila de tu ilusión y eso como son historias nena Y ahora mi corazón me cabe la emoción que me quiere salir No sería capaz de hacerte daño por el miedo que te viste a leer Y sería un tonto si lo amo sabiendo que muero es por tenerte No es que yo sea rápido lo que pasa es que se acaban las vacaciones Cada uno agarra por su lado y se me hace más difícil verte Y dos segundos nada más me empezó a mi alma a querer prenderme Que yo te quiero y también te adoro y que estoy loco por tenerte Música Una viene y otra van, siempre me quedo con los brazos cruzados Pero esta vez tú seré de antes, ay no te arrancarán de mis brazos ¿Qué más tengo que probar? Porque no han notado que soy un buen muchacho No soy un ángel ni soy un diablo, ay yo tan solo sé que te amo Y me pregunto yo, porque hay gente que no tiene oficio Solo quieren hablar, del que sea pero hablar, para sentirse bien Ay mi vida cambió, te lo dejo que desde un principio Ya no es como al azar, solo quiero encontrar, lo que tanto soñé Dice que eres tú lo que toda mi vida siempre yo estaba enterando Porque tienes estas cualidades, que te sobran pa' tirar pa'l cielo Y yo que tenía el contacto del amor de ti este rato cancelado Pero ahora como tú llegaste siento que lo firmaré de nuevo Un segundo nada más, que tu empresa mi alma te haría entreterme Que yo te quiero y también te adoro Y que estoy loco por tenerte No sería capaz de hacerte daño por el miedo que de ti te aleje Y sería un poco si lo hago sabiendo que mueres por tenerte No es que yo sea rápido, lo que pasa es que se acaban las vacaciones Cada uno agarra por su lado y se me hace más difícil verte Dos segundos nada más, que tu empresa mi alma te haría entreterme Que yo te quiero y también te adoro Y que estoy loco por tenerte Dice que eres tú lo que toda mi vida yo siempre estaba esperando Porque tienes tantas cualidades, que te sobran pa' tirar pa'l cielo Y yo que tenía el contacto del amor de ti este rato cancelado Pero ahora como tú llegaste siento que lo firmaré de nuevo Dos segundos nada más, que tu empresa mi alma te haría entreterme Que yo te quiero y también te adoro Y que estoy loco por tenerte Oye Jorgito Estrada Respección de los festivales Música 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 Música